Hoy tenemos un invitado especial, la viene rompiendo en el fútbol argentino, también tuvo su experiencia en las juguelines de la selección argentina, así que bueno, si estamos preparados, te quiero dar la bienvenida a Marco, y bueno, también agradecerte acá por tu tiempo. ¿Cómo estás Marco, todo bien? Bueno, ¿cómo estás Paco? Bueno, creo que nada, muchas gracias a todos, ¿cómo andan? Bueno, es un placer estar acá, así que bueno, vamos a disfrutar este tiempo. ¿Cómo estás Paco? En tu vida y haciendo un repaso un poco, me gustaría saber, ¿cómo creció este sueño de fútbol? ¿Cómo pasaste de Mendoza a Argentinos Juniors, el debut y todo lo que te está pasando hoy en día? Y bueno, te felicito también por este crecimiento enorme. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Bueno, yo soy de Mendoza, de Las Heras, un departamento ahí al lado del capital. Yo jugaba en un club de barrio, se llama Viritos, es un club de futsal. Después pasé a Andes Talleres de Mendoza, donde jugué tres años, y con ese club visitamos la provincia de Santa Fe, tuvimos un torneo, bueno, y ahí me vio un ojeador de Argentinos Juniors, que en ese momento era Luis Pereira, porque está en River. Y bueno, me hizo llegar la invitación de que Argentinos está interesado en que viniera a jugar a Buenos Aires. Para mí era todo nuevo, porque mi sueño de ser futbolista estaba, pero era más la diversión que había en ese momento que otra cosa. Y bueno, ahí surgió esa posibilidad. Yo ese año decidí no venirme a ir a Buenos Aires, sino cada algunos meses viajar a Buenos Aires, jugar unos partidos acá y volver, y seguir con mi club allá, que yo ese año me había ido un año a préstamo a Independiente de Río de Arabia. Al año siguiente, que yo termino justo la primaria, comprendo que es momento ya de venir, porque ese año que yo vení y volvía, me daba cuenta que Buenos Aires es otra la realidad, y que realmente uno necesita estar acá para crecer de otra manera diferente. Entonces, nada, la verdad que comprendí eso y bueno, ahí me vine. Y bueno, ahí empezó la inferior en Argentinos Juniors, todas las infantiles, después todas las juveniles. Y bueno, después el año de la pandemia fue un año muy raro para todos. En mi caso fue una bendición, porque fue el año en donde pude crecer mucho jurísticamente. Y bueno, yo en lo personal me arraigué mucho a Dios y a esa creencia, y eso es lo que me ha ayudado hoy en mi vida, creo, a hacer lo que soy. Bien, buenísimo ahí el repaso. Me quedo ahí con ese pedacito cuando terminas la primaria, calculo 11, 12 años, que te hace el clic de decir, ya fue, vamos a Buenos Aires, que ahí podemos crecer. Pero no es solo deportivo, porque capaz que, bueno, en cuanto a fútbol, todos van a decir, sí, andá, que tenés mejores preparadores, mejores estructuras, pero está el lado familiar, está el lado emocional. ¿Cómo pasaste ahí? Porque tenías 12 años, mudarte, dejar a tu familia. ¿Cómo fueron esos primeros también meses en la pensión? ¿Qué apoyo tenías de tus seres queridos? ¿Cómo la pasaste ahí en ese momento? Bueno, sin duda es un tiempo muy lindo. La pensión tiene como todos sus pros y sus contras. Hay momentos, sí, que son duros, la verdad, el primer año, sobre todo, creo, que es el más duro, en donde uno cuesta alejarse de la familia y sacarse todas las costumbres, los fines de semana, las sábado familiar. Yo vengo a una familia donde somos todos muy unidos, entonces costaba más. Pero bueno, después los compañeros de la pensión, el día a día en la semana, la escuela, el entrenamiento, el torneo, todo un poco te ayuda a hacerlo un poco más fácil, entre comillas. Y bueno, después nada, el fin de semana, cuando vas, jugás y vas viendo que vas progresando, también eso te da fuerza para entender que vas por el camino correcto, aunque parezca que a veces no, porque es difícil y siempre las ganas de volver y volver a Mendoza, a la casa, a veces siempre estaban. Después uno va creciendo, va tomando otra maduración y bueno, ya ve las cosas de otra manera. Sí, me imagino, y encima tuviste que agarrar también una madurez grande, porque, a ver, un chico de 12 años está acostumbrado a tener a la familia cerca, a tener esos asados, esas uniones ahí los fines de semana, entonces que se corte, yo creo que también te genera otra madurez. Y encima la carrera del futbolista en las inferiores tiene mucha resiliencia, capaz que a veces no podés jugar, tenés que bancártela, tenés que entrenar más, más si estabas fuera de tu casa. Entonces eso, bueno, yo siempre admiro de los jugadores que llegan a primera. Y también dijiste algo muy bueno que fue cuando te acercaste a Dios, que fue en 2020, en la época de la pandemia. Pudimos hablar también con algunos jugadores, Ricky Blanco, me acuerdo, de Chacarita, que él dice que hizo un cambio cuando encontró en la religión otro alivio, otra tranquilidad. Leyendo un poco tus redes sociales, se ve que sos muy agradecido también a Dios, a la vida por todo lo que te dio. ¿Cómo llevas esta relación también con el fútbol? ¿Cómo fue creciendo acá? ¿Y qué encontraste también en la religión con respecto al fútbol? La verdad que, bueno, yo llegué a Dios por un compañero de categoría que me invitó. Éramos muy cercanos, me invitó un día a la iglesia. Bueno, yo fui y bueno, ahí después es la relación que uno lleva día a día. Me gusta porque yo lo llamo una relación que tengo con Dios y eso es lo que me hace ver a veces la vida de otros valores, de otro lado, que a veces uno en el afán del día a día, las preocupaciones y todo, a veces les cuesta verlo, porque la verdad que vivimos a 100 todo el día, no paramos un segundo y uno a veces no logra ver que tiene muchas cosas muy hermosas para ser agradecido y para disfrutar, más allá de que uno siempre quiere tener más. Creo que de ese lado me ayudó a entender de una manera que yo nunca siquiera pensaba que existía, de que lo que tenemos es suficiente para estar feliz y alegre y que si viene algo mal, lo recibimos con los brazos abiertos, pero que si no es por un propósito de que debemos aprender con lo que tenemos en el tiempo que lo tenemos. Tal cual, todo es como una parte del camino y la verdad me está copando tu forma de pensar también porque va más allá, o sea, va más allá del resultado, va más allá de los obstáculos, es como que siempre hay un propósito, un camino más grande y bueno, yo creo que acá tenemos varios croqueteros, lo tenemos a Martu, a Lolito, a los chicos, a Erick, a Daro. Vamos a descubrirte un poco también tus otras pasiones, así que bueno, arrancamos ahí con el cuestionario, con las preguntas de Martu. Bueno Marco, calculo que todos estamos a felicitar obviamente por el gran momento y en cuanto ahí también a lo que resaltabas un poco del esfuerzo y la resiliencia que tiene el futbolista y me parece que es totalmente admirable y que muchos por ahí deberíamos también de admirar y cuando criticamos también ver la otra parte de la moneda y resaltar esas situaciones. Yo quería preguntarte por la selección argentina, creo que debe ser un momento bastante emocionante la situación, me gustaría por lo menos arrancar desde el principio, cómo te enteraste, con quién estabas, quién te llamó, ya lo venías medianamente sondeando, cómo fue ese día. Bueno, la verdad que sí, es un sueño, es hermoso. Yo hace un mes atrás, creo más o menos, creo que a través de las redes sociales se rumoreó que estaban mirándome o estaba apuntado en una posibilidad de estar sentado a la selección sub-23, no tenía ni idea cuándo iba a ser, cuánto jugó Ionair, cuál era el fin de esa convocatoria, si había un torneo cercano y como a eso salen muchas cosas en las redes sociales, la agarré con pinza y dije, vamos por buen camino, pero bueno, esperemos que se cumpla. Después pasando el tiempo y bueno, el día del partido contra San Martín de San Juan, me avisan de parte del club, que estaba citado a la selección, que había llegado el comunicado oficial al club, que el lunes siguiente iba a presentarme en el premio de la AFA, entrenar, nada, en ese momento fue una locura, eso lo escuché yo, me lo dijeron antes del partido por Copa Argentina, que quedamos afuera después, fue un lindo desafío también para concentrarme en el partido y no dejar que la mente se vaya y piense en lo que va a ir después y creo que en ese momento lo pude tomar de una buena manera y usarlo como un impulso para ese partido motivado, el que vino después con Tucumán, lamentablemente como grupo no pudimos sacar buenos resultados, no tuvimos el mejor funcionamiento, pero la verdad que fue un sueño y después estar ahí en el predio, vivir todas las experiencias y sobre todo terminar el último día que es un amistoso jugando y ver que están los chicos de primera y que está Messi mirándote, es una locura, es algo que no entendía, yo le agarré y le decía a mi compañero, creo que es al revés, generalmente uno ve a Messi, no Messi te ve a vos, y nos reíamos ahí porque estábamos todos nerviosos con la presencia, che, le están mirando a vos y bueno, pero bueno, eso es algo hermoso, es algo hermoso que te da el fútbol y que hay que, como decía antes, disfrutarlo a pleno. Y ahí justo me gusta lo que recalcabas un poco, de que más allá obviamente del resultado, del funcionamiento del equipo, calculo que con las citaciones y con el correr del tiempo se irá acomodando, lo irán viendo también el cuerpo técnico con ustedes, creo que eso es un proceso y es cuestión de tiempo, lo más lindo y lo importante creo que es el sentimiento de estar ahí, que te vean los campeones del mundo, claramente debe ser algo súper emocionante, preguntarte también por eso, en qué momento, obviamente ahí lo recalcabas, llegaron los jugadores, los campeones del mundo, pero a quienes viste cuando hablaste, si lograste hablar un par de palabras con Leo, qué se sintió en ese momento, obviamente la foto, yo creo que para cualquiera argentino se puede morir básicamente, pero bueno, ahí como decías vos, ver estar jugando y por lo menos verlos a un costado debe ser algo emocionante por lo menos. La verdad que sí, a veces, es la primera vez que me pasa, pero a veces cuesta un poco sacarse el chip de la semana, de haber quedado fuera de la Copa Argentina, de empatar un partido que quizás estaba un poco más accesible con Tucumán, y decir, bueno, ahora me enfoco en la selección, pero bueno, lo que uno tiene que hacer, porque el fútbol sigue, así como perder un fin de semana, después a la semana siguiente tienes que volver a pensar en el partido, entonces esa fue la meta, el desafío, poder por un tiempo enfocarme de otra manera, en otro lugar, y creo que fue un lindo desafío, y nada, estábamos entrando en calor, y fuimos a la cancha donde íbamos a tener el partido amistoso, con la selección de Bolivia, y veo para el costado, y veo que estaba gente sentándose, pero bueno, no estaba haciendo entrar en calor, y en eso que vas mirando para el costado, veo que veía cara conocida, y cuando disimuladamente, porque no podías ponerse a mirar, porque está en calor, te ponías a mirar, ves que tanto de ellos, es una locura, después terminó el partido, jugó el segundo grupo, el partido, y aprovechamos antes de que arranque, levantamos a saludar a toda la gente, creo que estaba, bueno, Messi, estaba Di María, creo que estaba Paredes, estaba el Cuti, estaba el Dicha, estaba Escaloni con el cuerpo técnico, el Chiquitapia, y capaz que alguno más me estoy olvidando, nada, pasamos a saludar, y después veo que un compañero se manda a pedir la foto, hicimos toda la fila ahí en la foto a pedirle, uno por uno, nada, nos fuimos, creo que ni le dije hola, ni nada, solamente casi me fui, porque era mucha la vergüenza que tenía. Me vas a acordar, ahí lo dejo a los chicos, ahí lo dejo a Lolito, pero me vas a acordar a cuando fue, que ganaron Copa del Rey con Barcelona, que iban todos los jugadores a sacarse la foto con la Copa, la misma situación, me da un poquito de eso, ahí te dijo Lolito, dale, dale. Bien, ¿cómo andás Marcos? De paso, bueno, actualizo a la gente, va ganando Belés 1 a 0, con gol de Brian Romero, nada, te quería felicitar por todo este presente, por toda esta locura que está viviendo Argentinos Junior, que siento que está volviendo a su esencia de ser el semillero del mundo, porque están saliendo jugadores fenomenales, vos, Redondo, un montón de jugadores que estuvieron vendiendo, McAllister, los dos McAllister, te quería preguntar, ¿qué tiene Argentinos para lograr esto de las inferiores? ¿Cómo es esta inversión que hacen ellos en el día a día? ¿Qué es lo que decís, Argentinos logra sacar buenos jugadores por esto? Yo creo que todo empieza desde chiquititos, uno si quiere que algún jugador llegue bastante formado a la primera, y la primera que termine de formar, creo que de juveniles tenés que pensarle a inculcar los valores más importantes, no solamente un buen pase, un buen control, un buen repiegue, tanto ofensivo, defensivo, sino los valores en cuanto a la persona, que cuando son más grandes a veces cuesta inculcar, pues ya tenés justamente unos valores ya aprendidos, entonces creo que empieza desde ahí, de formar un buen grupo de dirigencia en inferiores, los cuerpos técnicos, padres físicos, creo que desde ahí parte lo primero, la base de Argentinos Juniors, no digo que los demás clubes no lo tengan, digo lo que para mí es la base de un club que después puede llegar a sacar jugadores, y después creo que algo que es muy clave, es que la dirigencia que esté a cargo, tenga la visión de apostar y arriesgarse a un sistema de juego, que a veces cuesta mucho, porque no es algo rápido, requiere paciencia, requiere confiar mucho en la persona que vos pensás a cargo, en el cuerpo técnico, creo que esta dirigencia lo está haciendo muy bien, ya hace unos años, con diferentes técnicos, en los últimos años siempre ha sido la misma idea de juego, y eso se va bajando para las inferiores, entonces cuando hay una sola visión, que la idea es jugar bien al fútbol, jugar de la mejor manera posible, más allá de que obviamente hay partidos que uno tiene que ser práctico, y el partido no es el más lindo, pero generalmente la idea es la misma, creo que desde ahí parte, quizás que Argentina hoy puede ser un club, que está volviendo a sacar varios jugadores, la calidad de los jugadores es buena en todos lados, en todos los clubes de Argentina, porque somos un país que está lleno de jugadores, tener un potrero hermoso, pero bueno, quizás Argentina se destaca un poco más en que quizás la visión del club, al no ser un club que puede comprar tanto afuera, le da mucha importancia a las inferiores, porque sabe que es su mayor fuente de riqueza. Bien, y te quería consultar particularmente por Milito, que bueno, fue el entrenador que te hizo debutar, que calculo que debes tener un gran estima, a pesar de que se haya ido del club, ¿qué es lo que tiene Milito? Porque yo, bueno, yo soy hincha de estudiante, como podrás ver, y muchos jugadores de estudiantes, lo ponen al nivel de Sabela, por ejemplo, como calidad de entrenador, y uno, viste, por ahí lo veis de afuera, y le sorprende, porque decís, bueno, Sabela en estudiantes, ganó la Copa Libertadores, y Milito tal vez no tuvo el mejor paso, pero bueno, ¿qué tienes Milito para decir, es tan buen entrenador, o es tan distinto al resto? Porque muchos lo elogian. Yo creo que tiene una visión de juego, una visión primero de la vida, del fútbol mismo, que te transmite a partir de ello, no solamente transmite la táctica, la idea de juego que tiene dentro de la cancha, sino te transmite cómo él ve al fútbol, y cómo él cree que viviéndolo así, se puede jugar de esa manera. Creo que lo que más él nos inculcó a nosotros, a este grupo, y seguramente lo ha hecho en cada grupo en el cual ha estado, y en los que supongo que estará más adelante, es la pasión por el fútbol, el amor por tener la pelota, y por crearla la mayor cantidad de tiempo, por lo tanto te hace recuperarla más rápido, cuando no la tenés, y después al tener esa pasión, como la querés tener, tratás de no tirarla lejos, tratás de tenerla cerquita, y de tratarla la mejor posible, porque así te va a volver más rápido y más linda. Creo que desde ese concepto, después parten muchas bases de la táctica, del juego, del oponente, o tuyas, pero parte de esa base, de la pasión, y del amor por el fútbol, que te da un panorama, para después sí, abrirte en diferentes áreas. Espectacular, bueno, sigo yo acá, Marco, saludarte también, y felicitarte, pero también más que nada, porque te veo un pibe muy terrenal, con unos valores espectaculares, por lo que te estoy conociendo, y habla muy bien también, del bicho, de la paternal, justamente, que es el semillero del mundo. Yo te quiero preguntar por Italia, en este caso, ¿Hubo realmente en algún momento, un contacto, cuando estaba Machini, para que vayas a jugar a la selección Tana? Mirá, en ese momento cuando salió, fue una locura, porque sabía menos todavía de selecciones, que cuando salió a la selección Argentina. La verdad que conmigo no se comunicó nadie, yo lo que había escuchado, era que bueno, que había salido por las redes sociales, que a través de la citación de Mateo, él había nombrado algunos posibles jugadores, que por su ciudadanía o pasaporte, podían estar ahí. Pero la verdad es que nunca, nunca me llegó a mí un llamado, o de parte del club, o de parte del representante. Fue simplemente, algo de las redes sociales, y eso lo tomé también con aprendizaje, para después cuando fue con la SU-23. Espectacular. Bueno, y te quiero también, por el lado del fútbol, preguntarte dos. Primero, en la posición, ¿no? De zaguero central, ¿dónde te sentís vos más cómodo para jugar? ¿Dónde crees que es tu mejor función? Y después también, quiero que me digas dos, primero del ámbito local, del fútbol argentino, y después del mundo, si querés. ¿Quién para vos crees, me podés decir vos también, con confianza, ¿quién crees que es el mejor en tu posición hoy actualmente? Bueno, yo creo que, he jugado más tiempo de libero, en la línea de tres, que de stopper por derecha. Creo que eso me hace sentirme un poco más cómodo, más seguro en esa posición. Son muy diferentes, una posición es, más defensiva, la otra es, en la idea que teníamos, el juego con Gaby, y que hoy estamos planeando con Pablo, ya en la semana, es más ofensiva justamente. Creo que las dos, son muy buenas, son muy lindas, en este tipo de juego, porque tenés mucha participación ofensiva, y sobre todo defensiva, porque bueno, jugamos mano a mano casi todo el partido. Pero, creo que hoy me siento un poco, diría, más cómodo en la posición, dependiendo del partido. A veces del Ibero, te sentís muy cómodo, porque tenés más tranquilidad, y partido en donde el rival, pone un nube fijo con el libero, y tenés siempre marca personal, y es incómodo, y el stopper juega más liberado. Creo que depende un poco del partido y del rival, es como a veces me siento más cómodo. Y la otra pregunta, siempre me la han dicho, y a veces me cuesta decir, pero porque me gusta mirar mucho en general, a todos los equipos, ya sea obviamente del fútbol local, pero a nivel mundial, que es lo que uno suena de jugar afuera. Sí, lo que veo muy cercano, la verdad, hoy en día, desde que subí, fue amiga, amiga de Torren, no solo por lo que sabemos, que técnicamente, es muy bueno, y la calidad, y todas las técnicas que tiene, sino él como persona, tenía muchos valores, que justamente volvíamos al principio, lo que argentino es como club, es parte de esa base. Entonces, lo miro mucho a él, claramente, hoy estoy mirando, y recuerdo mucho lo que hacía Kevin, porque él estaba en esa posición, y lo vendieron, y de tal manera, por todo lo que él hizo, y la excelente persona, y jugador que era. Entonces, en el ámbito local, miro mucho a eso, y si voy un poco más lejos, lo estoy mirando mucho, creo que no soy el único, la mayoría lo estamos haciendo, al cuti, la seguridad, y la rigidez que tiene como defensor, la firmeza que demuestra, creo que es algo que, como defensor, todos debemos aprender, esa confianza que tiene, a cada cierre que va, sea que puede perder, o puede ganar, pero él va confiado, en que así va a ser, y vemos que en la mayoría, en los casos, o en todos, gana, y después, en este momento así, algo rápido, no se me ocurre, otro de mirar de afuera. Bueno Marco, hace poco te cuento algo, hace poco, lamentablemente, te tuve que putear bastante, porque nos clavaste al primer gol, yo soy gallina, nos clavaste ese gol, y dije, no puede ser, que ya perdemos con Argentino, desde el minuto, no sé, 10, cuando iba, me quería morir, y que no puede ser, pero bueno, un partido, que encima, justo esa semana, fui a la gancha del bicho, y lo felicité, porque hicieron un partido, de lujo, y la verdad, bueno, también tuviste el placer, de poder convertir un gol, pero quiero preguntarte, un poco por tu historia, que me cuentes, una buena y una mala, cuál fue tu mejor partido, y tu peor partido, puede ser, porque capaz que jugaste incómodo, porque quizás hayas jugado mal, pero cuál fue, el mejor recuerdo que tenés, y el peor, adentro de una cancha de fútbol. Buena pregunta, creo que, el peor, y el mejor partido, a veces no es tan fácil, sino creo que uno, el mejor partido, voy a empezar con el mejor partido, creo que es, no aquel que uno mejor juega, quizás, porque donde uno más contento se va, sino donde tiene mucho aprendizaje, me encantaría decir, que para mí, mejores partidos, fueron por ejemplo, por la copa libertadores, con Fluminense, o Independiente del Valle, pero creo, que tuve, más aprendizaje, por ejemplo, en el partido Independiente, contra el Rojo de Local, que hice un penal, y me tiré abajo, aprendí que no me tengo que tirar, en el piso, en el área, con Tucumán, por ejemplo, aprendí de no agarrar, le llenarle a un compañero, por más poco, o grande que sea, el tirón, en el bar se ve un tirón, y ya es penal, entonces, creo que esos partidos, los considero, los más importantes, o los mejores para mí, quizás no, por cómo uno jugó, o cómo uno se sintió, pero sí, porque tenés mucho aprendizaje, en esos partidos, y te sirven, para después, y tener otros partidos, de mejor nivel, y quizás, los partidos, el partido que, sí recuerdo por ahí, que, que bueno, que también lo veo como algo mal, o como que me dolió mucho, o mi peor partido, quizás, con Banfield, este año, tuvimos un partido en general, grupal, malo, y yo me sentí así, y después, bueno, hace un tiempo, la primera vez que, que jugó por Libertadores, esa primera copa, en 2021, me tocó, jugar contra la experiencia, de Bergesio, y me hizo, un amague muy hermoso, que me lo comí, como Pancho, y perdimos 2 a 0, ya estábamos clasificados, pero en ese momento, fue mi primera elección, de la experiencia, contra la juventud. Bueno, me gustó, porque me diste el pie, ahora, ahora lo paso también, a los chicos, ¿cuál fue el delantero, que más te complicó la vida, para marcarlo, y también, para sumarme, a la otra pregunta, ¿cuál fue el que te lo comiste, en un panchito, como el cuti ayer, no sé si viste en un momento, le gritaba a los mano a mano, un enfermo, le gritaba, y le decía, vamos, te gané un mano a mano, bueno, ¿a cuál te comiste, si puedo decir crudo, y cuál te decís, un dolor de cabeza? Nada, creo que, que comerme crudo a ninguno, porque, quizás, sí gané muchos duelos, más que él, quizás en el partido, pero seguramente, ha tenido, su jugada, y ha provocado, un montón de peligro, y, y quizás, ese peligro fue suficiente, pero, sí creo que uno de los más difíciles, que me tocó marcar, quizás, pensándolo ahora, y quizás después me acuerdo de otro, debe haber sido, entre, Kevin Rodríguez, el independiente de Valle, que lo vendieron ahora, a Bélgica, un categoría, creo que es, es muy potente, muy rápido, muy habilioso, nosotros en la semana, habíamos visto los individuales, y, realmente, se veía un chico muy potente, y, bueno, cuando arrancamos el partido, lo, lo verificamos que así era, era muy difícil, y después, creo que, que los compañeros de él, ese equipo era muy bueno, tanto Lautaro Díaz, como después entró Moreno Martins, que ayer el cuti, bueno, justamente se lo comió en un pancho, pero, bueno, eso realmente, creo que quizás, pensándolo rápido, son, son de los más difíciles. Yo te quería hacer una cosa. y ahí te pregunto, con el tema de la, de la experiencia, en la Copa y todo, ¿cómo fue el día ese, en el que Marcelo, lo lastimó a Luciano, en esa falta? Porque se habló mucho después, bueno, la cara de Marcelo, lo decía todo, pero, dicen que después Marcelo, se acercó al vestuario, ¿cómo fue para vos, como compañero también, ver a Luciano así, y también el tema de Marcelo, ¿qué les dijo a ustedes, o cómo fue ahí, el postpartido? Bueno, con, con Cheche, con Luciano Sánchez, somos muy cercanos, también de Mendoza, y, todo, uno de los que, por lo que más sufrimos, en el, en el ámbito que lo conocíamos, no era por la lesión, sino por a quién le pasó la lesión, eh, por cómo es él, todo lo esforzado que es el día a día, lo excelente persona que es, entonces, te dolía más, por quién le pasó, que lo grave la lesión, eh, fue muy duro, fue, creo que a todos, ya sea que estábamos dentro de la cancha, como los que estaban en la tribuna, un poco nos, nos desconcentró el partido, nos choqueó, eh, fue, fue duro verla jugar en el momento, eh, creo que, la verdad que, por lo que me cuenta Cheche, Marcelo está teniendo una, un comportamiento ejemplar, de estar cerca de él, de hablarle, en su momento acercarse, y estar a disposición de él, creo que eso es para recalcar, más allá de que uno, la intención claramente no fue eso, sino el después de estar, con la carrera que tiene Marcelo, es destacar mucho, no sé si, si todos tendríamos esa actitud en ese momento, la verdad, eh, no por, por malo, sino porque uno a veces le, le da cosa, le da miedo, o se pone triste, bueno, él estuvo en todo momento, así que, creo que para destacar, hoy, gracias a Dios, Lucho ya fue operado la primera intervención quirúrgica, está recuperándose, y, y bueno, y lo más importante que siempre hablamos, es que él está con, con la alegría, y con la positividad, y la fe, sobre todo, de que, va a salir todo bien, eh, sin importar cómo termine. Sí, ahí hablando de Lucho, me acuerdo la frase que él dijo, que fue un hecho malo, pero estaba contento, porque le pasó a él, y no a sus compañeros, como diciendo, prefería que me toque a mí, y eso da mucho de qué hablar ahí, con el compañerismo, y lo buena persona que decís que es, así que, bueno, y Lolito creo que tenía una más para vos, Marco. Sí, tenía, te quería hacer una pregunta doble, que es, ¿qué se sintió el momento del debut, como futbolista, que debe ser un momento hermoso, y qué consejo les podrías dar a los pibes, que por ahí, no sé, nos está viendo un chico de 10, 11, 12, 13 años, que tiene la idea, de llegar a ser futbolista, y cómo, qué consejo le darías desde tu lugar. Bueno, el momento del debut fue hermoso, yo siempre digo que, el fútbol no me dio la oportunidad, de ponerme nervioso, porque habíamos vuelto de la pandemia, yo estaba con Diego Dabob en ese momento, solamente al día de hoy, poné a hacer 6, la entrada en calor, yo estaba en el banco suplente, no había, yo estaba en la entrada en calor, hacemos un cambio, o dos cambios, entran dos compañeros, en la cancha de San Lorenzo, en 2020, a la vuelta de la pandemia, y me tocó ir a mesa de entrar en calor, pero, digamos, no sé si por compromiso, pero, era el que iba a ocupar el lugar, y apenas en entrar en calor, Mati Caruso pide el cambio, y me dice, bueno, bueno, vení, entonces, creo que ni entré en calor, ni me puse nervioso, nada, pues no tuve tiempo, nada de eso, y una vez que estaba en tres partidos, ahí aparecieron los nervios, porque ahí te das cuenta de lo que estaba sucediendo, en verdad, y después, quizás un consejo, que darle a los chicos, para no dar siempre, creo que todos damos, mi consejo hoy de grande, quizás me hubiera gustado aprenderlo un poco más de chico, es comprender que el fútbol es hermoso, y el fútbol es quizás, el deporte, o el trabajo, entre comillas, más hermoso quizás que va a haber, por lo que mueve, por lo que se siente, por lo que se muestra dentro del canche, porque la gente muestra de afuera, pero que, no lo es todo, no es la vida completa, y vos terminás de entrenar un partido, y tu vida, y la que está alrededor sigue, y si no tenemos algo a qué aferrarnos, además del fútbol, nuestra vida va a ser un, altibajo, porque vamos a tener buenos partidos, vamos a tener una alegría, vamos a tener malos partidos, vamos a estar tristes, y está bueno eso, porque claramente nos tiene que interesar el fútbol, y al doler al punto de un mal partido, pensar en que nos equivocamos y todo, pero no al punto de que nuestra vida, nuestras emociones dependan solamente del fútbol, sino tener un equilibrio, ese equilibrio yo lo encuentro en mi fe, en Dios, y mi consejo es eso, que puedan, claramente me encantaría que todos crean en Dios, porque para mí es lo más hermoso que hay, pero que puedan encontrar una fe, algo en que aferrarse, y comprender que en los días buenos y malos, esa fe va a estar siempre ahí, sin importar que hagas tres goles, o que hagas tres penales, la fe va a estar siempre ahí. Qué buen mensaje Marco. Muy buen mensaje Marco. Y sobre todo para los chicos que capaz que no pueden jugar, o no tienen un espacio, es muy importante eso. Me gustó porque no es solo un mensaje para el fútbol, sino también para la vida misma, cuánto hay que también que van a laburar, capaz, y no venden lo que tenían que vender, o lo que sea, y viste, se bajonean y se les cae el mundo abajo, o también esa euforia desmedida, a veces cuando te salen bien, así que creo que a todos los que del otro lado, también de alguna forma lo van a adaptar. Marco, te hago la última cortita, porque bueno, ahí estalqueándote, vi que te casaste el 18 de diciembre, o subiste la foto ese día, porque también, fetejo del mundial, la fotito ahí, vos casándote. Mira, esto fue lo que nosotros decimos con mi esposa, que nos casamos dos veces, porque nosotros nos casamos la primera vez en agosto, nosotros por nuestra fe queríamos comenzar a convivir juntos, una vez casados, entonces decidimos casarnos un rato antes, que a fin de año, un día vamos a hacer toda la fiesta juntos, hacer una pequeña juntada con la familia, y los seres queridos, en un salón, después del civil, que fue el 16 de agosto, y después a fin de año, cuando estábamos más tranquilos, hicimos la ceremonia por iglesia, y bueno, invitamos a más amigos, y a toda la familia, quizás yo tengo familia en Mendoza, pero familia también que estaba en Panamá, un tío, y en España algunos hermanos, que pudieron venir algunos, otros no, y bueno, eso fue hermoso, porque pudieron venir toda la familia, así que digo que nos casamos dos veces, en vez de una nosotros. Bueno, el amor se los ve ahí, y bueno, también está muy bueno encontrar en una pareja, esa compañía, viste, más vos ahora, seguramente un montón de gente se está acercando, empezás a estar en la mira de todos, y tener ahí estabilidad también en tu familia, en tu pareja, seguramente, de otra tranquilidad, así que bueno, Marco, es un ejemplo en todos los sentidos. No es poca cosa, Marco, te la jugaste, aparte pibe. Sí, 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 todo parte, perdón, vuelve a lo mismo, nosotros conocimos justamente en la iglesia, tenemos la misma fe, y bueno, confiamos en que el tiempo de conocerse es muy importante, pero a veces uno conviviendo y teniendo el título de matrimonio es más hermoso, y bueno, hoy claramente estamos esperando un bebé, y estamos los dos desansiosos, y ahora mi esposa se fue a natación, que está haciendo, pero bueno, vivimos el día a día de la mejor manera, y contentos de haberlo hecho, aunque siempre en el club a veces jodemos, de que fui joven, en que se jodan y todo, pero bueno, creo que fue la mejor decisión. No, está bien, se te nota, se te nota esa tranquilidad, y bueno, esa misma decisión, esa seguridad que mostrás en la cancha, también la tenés en tu vida personal, y por eso seguro, muchas de tus decisiones, así que bueno, Marco, de mi lado, encantado de conocerte acá en la croqueta, también gracias ahí por tu tiempo, por abrirte, y también sacarte, viste un poco el chip, y mostrar también quién sos, cómo pensás, eso creo que sumó muchísimo, y bueno, lo mejor de los éxitos, sos muy joven, como decía Eric, ya te estaba viendo ahí de Italia, estás en la selección sub-23, así que está muy bueno que tengas las cosas claras, que te va a venir, así que bueno, de mi lado, agradecido por tu tiempo, y felicitaciones ahí por todo lo que seguramente va a venir. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos ustedes, por la oportunidad, por el tiempo, y bueno, que sigan los éxitos en el programa, bendiciones para todos. Marco, una buena hora, felicidades. Te esperamos de vuelta, nos vemos. Gracias. Bueno, ahí estamos, charlando un rato con Marco, increíble, la verdad, todo lo que nos mostró Eric, sí. Sí, me faltó preguntarle por Boquita. No, bueno, dejándolo aquí, lo que es. No lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Ha ha ha